Y me quedo pensando en esto, de Lincoln vino un amigo, Polito Ulloa, y estaba pensando en muchas de las cosas que escuchamos. ¿Cuánto tuviste que trabajar vos como domador para ir adaptándote a todas estas circunstancias? Y pensaba, ¿recuerdan cuando comenzamos? Que decíamos desencajar el pensamiento fue algo que alguna vez, muy parecido a esto, lo escuché a Polito, que decía de cómo él tuvo que ir adaptando las nuevas políticas de doma. ¿Cómo fuiste acomodándote a estas circunstancias y de ir domando y de ir haciéndote amigo del caballo e ir incorporando nuevas maneras de domar? Te paso el mío. Hola. Bueno, el caballo me fue llevando a distintas formas que parecían increíbles, porque cuando domamos caballos hace 50 años, el sistema era totalmente distinto. Y hoy usamos unos conceptos que son casi nuevos, pero que revolucionaron todo el tema. Primero partimos de la genética, en el cual entramos a usar caballos que estaban elegidos, definidos y clasificados para un cierto deporte, para un cierto trabajo. Después vino el imprinting, o sea, la desensibilización del potrillo desde que era recién nacido. Con eso avanzamos un montón y el caballo aprendió a perder el miedo. Miedo que la naturaleza le dotó, porque el caballo es una presa y nosotros somos predadores. Entonces la naturaleza lo donó de disparar, corcoviar, patear, para defenderse. Nunca para agredir, porque el caballo es el animal más noble que he visto en mi vida. Nunca vi un caballo agredir a una persona, solamente defenderse. Entonces logrando ya amansar ese potrillo desde muy pequeño, potrillos que a la semana casi siguen más a una persona que a la propia madre, ya partimos desde un concepto de una unión, de una pérdida del miedo del caballo con el hombre. Amén de que ese potrillo pudimos criarlo con una mucho mejor sanidad en base a ayudado también a una serie de medidas que el hombre fue aceptando como nuevos alambres, pasturas, corrales, en fin, un sinnúmero de cosas que ayudaron a hacer mejor la cosa. Hasta que llegó el caballo de una edad de domarlo y ahí irrumpió otro nuevo concepto, que es el concepto de la unión, conocido en el mundo como Join Up, una cosa que la hacemos acá y se hace en todo el mundo, parece que de formas distintas, pero siempre con lo mismo, buscamos una unión con el caballo en el cual tratamos de imponer un lenguaje equino, que por supuesto no es oral porque el caballo no habla, pero es un lenguaje corporal, en el cual nos movemos, nos hacemos conocer y nos tratamos con el caballo sin demostrarle que somos predadores, sin mostrar nuestras garras, sin mirarlo de frente, sin hacer lo que haría una fiera cuando se enfrenta a un caballo. Y el caballo a su vez no hace lo que haría con una fiera, que es querer corcoviar, sacárselo del lomo, disparar o patear. Después viene el método de la doma en sí, que ahí está en el manejo del hombre, como siempre ha sido, pero lo que ha permitido esto es lograr un enorme porcentaje de caballo sano, una eficiencia en la doma, que antiguamente se domaban algunos caballos excepcionales, pero el promedio, la media, era muy, muy bajo, con un alto riesgo de lesiones y de caballos descartados, tanto por el valor comercial de aquella época y ayudados por el gran valor que tienen hoy, especialmente los caballos deportivos. Político, ¿cómo recomendarías? ¿Qué políticas seguir y cómo ir adaptándonos al futuro? Bueno, yo que me considero muy gaucho, tuve que abrirme y aceptar, estudiar, ver y aprender de distintas personas del mundo, que también saben y sabían cómo domar un caballo, aún siendo gringos, parece una cosa ridícula, pero con el cariño, la paciencia, vimos que se podían lograr muchísimas cosas y con métodos que hoy también, al parecer tan actuales, los usaba un indio hace 200 años, lo que pasa que hubo un periodo de decadencia en el cual se deformó la doma, se deformó el trato con los caballos, no eran tan útiles, entonces todo hizo que eso fuera para atrás y hoy en día hay miles de técnicas, capacitaciones, cursos, videos, que hacen que se pueda hacer la cosa muchísimo mejor. Muchas gracias, felicitaciones por lo que hicieron en Lincoln este año, muy bien organizado. Polito, te agradecemos, les presentamos también a Teresita...